Si no eres un maestro oriental del arte milenario del edamame y eres de los tragaldabas que se comió la vaina la primera vez que los probó en un japonés, ahora mismo vamos a ponerla a remedio. El edamame es la vaina de la soja cuando está verde. Es una legumbre y en Japón y en otros países de Asia la suelen tomar hervida o al vapor. Si estás hasta la vaina de tomarla palo seco como aperitivo, tengo buenas noticias porque hay otras formas de cocinarla. Aviso de que el edamame, a ver, no es el festival del sabor, pero bueno, tiene su gracia. Pon a cocer las vainas de edamame en abundante agua hirviendo con sal. Cuando estén, enfríalas en agua con hielo y escúrrelas. Prepara una mezcla de 5 especias chinas con anís estrellado, semillas de hinojo, canela, jengibre molido y pimienta negra. Si te da perezón, la puedes comprar hecha. ¿Que dónde se vende? Pues en tiendas de alimentación oriental. Junta las especias con aceite de girasol y, si quieres, aceite picante y alínea las vainas. Remata con unas semillas de sésamo y sal en escamas y listo para comer. Cuece el edamame en agua hirviendo con sal entre 3 y 5 minutos. Pasa las habas a un recipiente con agua helada con la ayuda de una espumadera y aprovecha el agua caliente para hervir los guisantes entre 1 y 2 minutos. Pon los guisantes en el agua helada con el edamame, deja que se enfríen y escurre. Tritura la mezcla de edamame y guisantes hasta obtener un puré grueso y luego incorpora el aceite, zumo de limón, comino, menta, pimienta y sal. Sírvelo en un cuenco y termina con un chorro de aceite y un poco más de menta picada por encima. Puedes tomarlo con bastoncillos de verduras, tostadas o lo que te apetezca. Pon a hervir el edamame en un litro de agua entre 3 y 5 minutos. Si puedes, usa una olla rápida sin la tapa. Retira el edamame con una espumadera, pásalo a agua helada y cuando esté frío, escurre. Pela el edamame y cuece las vainas en la misma agua de cocción 30 minutos más, tapando la olla a presión. Cuela y reserva el caldo. En otra olla calienta el aceite de sésamo y dora la cebolla y el ajo. Añade las espinacas y saltea hasta que se ablanden. Moja con el caldo de vainas y la salsa de soja y cuando empiece a hervir, apaga el fuego y añade todo el edamame salvo una cucharada. Tritura bien y sírvelo con pimienta molida, cebollino picado, las habas de edamame que has reservado y un chorrito de aceite de sésamo. A ver qué dice la gente en los comentarios de los vídeos. Un tre, le pongo un tre. ¿Qué jefa ha dicho un tre? ¿Este hombre se ha pasado internet un tre? Mira, de verdad, es que no entiendo nada. Bueno, suscríbete al canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!